Tu quisieras saber, tu quisieras ver, tu quisieras ver, tu algo no te ves Porque siempre te pides la atención, la atención, la atención, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Soy el contador, el cantito, el almorador, a mi belleza, porque mi luz, a mi amor, mi amor Lo que no sabes, lo que no eres, lo que no puedes explicar, el cantor Hay que ser como Dios, porque en tu poeta queremos sentirnos Y alejar su corazón, 1, 2, 1, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10 Y alejar su corazón, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Y alejar su corazón, un soloまた growth, porque mi güç no eres, lo que no eres, lo que no eres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!